Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de jalar en la banda Me pegó la gana y nada más por eso traje serenata Y una vez te digo no mires sin ver, te vale más que salgas De toda la gente que ha sido parte importante y fundamental de la carrera de Tunggulizarra Yo creo que más que algo sentido de pertenencia, creo que es un sentido de agradecimiento de mi parte Hacia la vida porque me ha dado la oportunidad de cumplir muchos sueños que tenía de pequeño Hay momentos de cansancio, momentos de soledad, momentos de muchos sentimientos encontrados Pero al final de cuentas si uno sabe entender que es un proceso Y que el día de hoy es para crecer y para avanzar y para llegar a ese sueño del día de mañana Creo que todo al final de camino vale mucho la pena Entonces yo simplemente escuchaba mi corazón, mi mente Y pues tropezándome, levantándome, cayéndome, equivocándome Llegué hasta el día de hoy No digo que soy una persona perfecta pero si soy una persona feliz Soy una persona feliz de la carrera que he llevado Y de las cosas que me han llevado a llegar hasta el día de hoy para el artista que soy Y el ser humano y la persona que soy Yo siempre sufrí el ser más intérprete que cantante Porque como bien lo dices, para cantar y afina O sea, no cualquiera tampoco Pero sí de alguna manera es más sencillo poder cantar y afinarte en un teclado o en una guitarra o lo que sea Pero interpretar Por ejemplo como José Alfredo que era una persona Interprete Este, miófito en cuestión musical Y a la hora de interpretar Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están trayendo ahora mi tequila Ya va mi pensamiento O sea, entonces Yo me voy a emborrachar Tráiganos el mezcal por favor Ni Dios no quiera Que tus labios y mis labios Se volvieran a besar Yo creo que me perdí Pero en el laberinto de los famosos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es mi querido Toño Lizarraga! ¿Cómo estás mi vida? Muchas gracias Contento de saludarte Saludar a todo el auditorio Muchas gracias por la oportunidad de llegar a este rincón Tan emotivo y tan memorable ¿Qué te parece Toño? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánta música? ¿Cuántos maestros? Sí, sí, sí La verdad es que Sinceramente viendo a todos y cada uno de ellos Siento que es lo que me motiva A seguir haciendo música Para ojalá algún día llegar a ser como ellos Bueno, pues ustedes ya lo vieron El día de hoy Toño Lizarraga con nosotros Señoras y señores Y yo quiero saber si tú ya estás listo Para entrar a este laberinto de los famosos ¿Qué dices? Completamente listo Ya estamos preparados Ni sabes Toño, eh Estoy nervioso, estoy nervioso Ok, tú me vas diciendo nombres De tus rolas Y yo te hago una pregunta Dependiendo del tema de la canción Perfecto, sin problema Venga Bueno, derecho a antigüedad Hoy Por el derecho de antigüedad De casi 30 años en la música ¿Qué es lo que le corresponde a Toño Lizarraga? Bueno, yo creo que Más que corresponderme Es una parte de agradecimiento Ajá Hacia el público Hacia el público Hacia ustedes Los medios Hacia toda la gente Que ha sido parte importante Y fundamental De la carrera De Toño Lizarraga Yo creo que más que Más que Algo Sentido de pertenencia Creo que es un sentido De agradecimiento De mi parte Hacia la vida Porque Me ha dado la oportunidad De cumplir Muchos sueños Que tenía de pequeño Y muchos más Que no tenía Ajá Y que se fueron dando Conforme Conforme al paso del tiempo Y al paso de la vida ¿Qué ritmo musical Consideras que le pertenece A Toño Lizarraga? La banda Sinceramente La tuba Tamborra Trompeta Los trombones Clarinetes Yo creo que Vienen en En mi estructura ósea Vienen en cada En cada célula De mi cuerpo Definitivamente El cantar La música de mi tierra Y sobre todo Representar a mi país Claro Que es una gran responsabilidad Y he tenido la fortuna Y la bendición De visitar otros países Con mi voz Y con mi música Realmente Son de los sueños Que jamás soñé Yo solamente quería cantar Era un niño Que quería cantar Y divertirse cantando Pero el hecho De recorrer Muchas partes Del planeta Ha sido Que este sueño Crezca cada vez más Pero Las modas Que están ahorita Siento que No van a desaparecer Pero de alguna forma Se van a quedar Los que sean persistentes Los que sean Los que sean resistentes Los que Tengan la La finalidad Y el amor Por esto Entonces vamos a ver A ver que pasa Así es No hay que pelearse Con ningún Rígido musical Toño Porque al rato El reggaetón Y corrido tumbado Es lo que a todo mundo Le gusta Que ahorita lo traen Tan de moda Pues por qué no Y aparte Yo lo que le digo A los compañeros No podemos Comentar El ¿Cómo se llama Tiene un nombre Le pusimos nosotros El mal de la abuelita El mal de la abuelita Que la abuelita En mis tiempos Por ahora decimos Nosotros Muchachos Se suben tomando El escenario Se suben fumando Bueno pues son jóvenes Oye Es que no nos dejaban A nosotros Lo que pasa Es que nosotros Lo hacíamos Pero abajo del escenario Exacto Y no había cámara Ni teléfono Para hacerlo Entonces no se den Un golpe de pecho Porque también nosotros Y lo platicábamos Precisamente Con Julio Preciado Con Pancho Con Jorge Medina O sea Nosotros también Hicimos Relajo Abajo del escenario Nomás que Ahora queremos llegar Y No es mi caso ¿Verdad? Pero quieren llegar A poner orden Cuando los que pusieron El desorden Fuimos nosotros No se puede hacer eso Entonces Creo que hay que respetar Los que vienen Creo que hay que respetar Las ideologías que hay Así es Y definitivamente Nosotros luchar Con lo que nosotros creamos Porque hay público Para todo Público para absolutamente Toda ahorita Está pegando el tumbado Aunque bueno Anteriormente fue La Quebradita Anteriormente fue El Regense Pero yo siento Que géneros Como la banda Como el mariachi Como el norteño Nunca van a pasar de moda Y digo Ahí está el mariachi gamamila Ahí está el mariachi sol De México Que va a Japón Y se vuelve la locura La banda del recodo Que he visitado De los incontinentes Entonces Bandas como MS Que están haciendo crossover Con artistas internacionales A nosotros Que bueno Cuando yo anduve En Man de Limón Nos tocó grabar también Con artistas No sé Con Luis Fonsi Nos tocó Hacer homenaje Para Jaguares O sea La música es tan bonita Y tan Y tan Tan universal Que no tiene esas fronteras Y ahora Gracias a Dios Que me ha dado La oportunidad de ver Que seguimos creciendo Y creciendo Y creciendo Y conquistando Como mexicanos Musicalmente hablando Pues todo el mundo Lo acabo de ver Con peso pluma Que llegó a estronar A Bad Bunny Por ejemplo Y yo lo aplaudo Porque pones la bandera De México Arriba otra vez De la forma En que el muchacho Lo ha aprendido Y creo que yo Esa parte Se la tengo que aplaudir Porque al final del camino Cada quien lucha Vuelvo lo mismo Con sus herramientas Y de la manera Que cree que es correcta Definitivamente yo creo Que la música No tiene fronteras No tiene barreras Colores O sea Tiene texturas Pero para el alma Y colores para el alma Y para la mente Y para los recuerdos ¿Y cómo fue esa canción Que no me acuerdo? La de Me pegó la gana Me pegó la gana De tomarme un trago Ponerme borracho Y de jalar la banda Me pegó la gana Y nada más Por eso tragué serenata Y una vez te digo No mires sin ver Te vale más Que salgas Se pone buenísimo Otra canción Otra canción Este ¿Cuál pudiera ser? Valiendo madre Me la llevo Esperando tu regreso Y muriendo Por tus besos Aquí estoy Tratando de recuperarme Pero no va a ser tan fácil Pues te llevo Dentro de mi corazón Valiendo madre Viviré Valiendo madre Moriré Yo sin tu amor Y esa canción se llama Valiendo madre Composiciones de tu servidor Oye, pero Sabi ¿En algún momento Tú pensaste que la música Había valido madre? Sí, llegan momentos Donde obviamente Como ser humano Como artista Como persona Llega un punto de inflexión Donde uno Se hace muchas preguntas Valdrán la pena ¿Valdrán la pena? Siempre Tendré 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 Exactamente O sea, hay muchas preguntas Que se contestan solas A través del tiempo Hay preguntas Que si uno se las deja el tiempo El tiempo es tan sabio Que se las sabe responder Oye Toño Pero ¿Cómo aguantar? Porque de repente Hay muchas personas Que tenemos sueños Todos tenemos sueños En la vida Y de repente No llega la lana Con los sueños Sí O hay muchas personas Que te dicen Ay no ¿Cómo es posible Que te dediques a eso? Y uno se agüita Y entonces Ese sueño Se va haciendo chiquito Entonces ¿Cómo hacerle Para que los sueños Sigan ahí Y sobre todo Se realicen? Que nada Ni nadie Te detenga Toño Realmente En mi persona Al inicio De la música Yo no contaba Obviamente Con el apoyo No lo quiero Dar a malentender Pero mis papás Obviamente Mi mamá Es educadora Entonces Mi mamá Venía de una estructura De la educación Y que los libros Y todo eso Entonces Como que un artista No era como que muy Comprendible Y entendible Para ella Hasta cierta manera Ella decía Sí tienes que tener Una carrera Y no entendía Que esto también Es una carrera Ya que le llegaste Con la casa Y el coche ¿Qué dijo Toño? Sí pues ya cambió La expectativa Pero es igual Como con mis hijos También me pasa lo mismo Yo como papá También Sí me asusto De repente De decisiones O pensamientos Que ellos tienen Aunque definitivamente Son muchachos muy centrados Y eso se lo tengo que agradecer A mi esposa Que ella es la que De alguna manera Ha sido esa parte De no soltarlos Pero sí O sea yo Ahí de repente O sea ¿Cómo vas a vivirle eso Toño? O sea ¿Cómo realmente crees Que eso pueda darte Lo que tú sueñas? Y a mí La vida Ha sido muy bonita Y bendecida Conmigo Y con mi familia Porque nos ha dado La oportunidad De tener un poquito más De lo que soñamos Y yo estoy muy agradecido Esa es la palabra Que define a Toño Lizara En todos los sentidos Pero ¿Cómo lo hiciste Para que nada Ni nadie Te sacara De esa idea tuya De yo quiero ser? No No los escuché Simplemente no los escuché Y no le di poder escucharlos Entonces yo simplemente Escuchaba mi corazón A mi mente Y pues Tropezándome Levantándome Cayéndome O sea Equivocándome Llegué hasta el día de hoy No digo que soy una persona perfecta Pero sí soy una persona feliz Soy una persona feliz De la carrera que he llevado Y de las cosas Que me han llevado A llegar hasta el día de hoy Para el artista que soy Y el ser humano Y la persona que soy Hay momentos de cansancio Momentos de soledad Momentos de muchos De muchos sentimientos encontrados Pero al final de cuentas Si uno sabe entender Que es un proceso Y que el día de hoy Es para Para crecer Y para avanzar Y para llegar a ese sueño El día de mañana Creo que todo al final de camino Vale mucho la pena Oye Toñito ¿Cuándo llegó a ti El tema de la composición? Porque eres buenísimo Escribiendo Gracias Sabes darle El toque perfecto A la letra De las canciones A la música Pero cómo te diste cuenta Que también eras bueno Para componer Y no nada más Para cantar Sinceramente Te voy a ser súper honesto Uno trae muchas cosas Que no sabe De dónde vienen Y le nacen Y le salen El sazón Y todo ese tipo De situaciones Que vienen Para mí De otras vidas Y de otros tiempos Entonces realmente Yo siento que llegué A esta vida Con ese don De la música Con el don de escribir Y me gusta mucho leer Me gusta mucho saber Un poquito de cada tema Algo que tengo que agradecerle A mi mamá A mi abuela Que son las personas Que de alguna manera Siempre estuvieron ahí En mi infancia Fue que me entretuvieron Leyendo Con las enciclopedias Con el aruz Con todo eso Uy las enciclopedias Antonio No había internet Explícales a los chavos Que son las enciclopedias Es el internet de antes Era el internet Donde estaba Toda la información Exactamente Wikipedia Del día de hoy Digo Era como me entretenía Leyendo un poquito De todo Y tratando de entender El mundo O sea Cómo Cómo Siempre fui un niño Siempre fui un niño Muy 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 Este Proactivo Siempre fui un niño Muy preguntón Siempre fui un niño Muy travieso Pero siempre Trataba Trataba de buscar Muchas cosas Yo creo que a veces Me conflictaba yo De querer saber tanto Pero también saber tanto O sea También saber Que ayuda pues Así es Siempre El saber Es poder Exactamente Oye Antonio ¿Hay alguna canción De las que hayas escrito Que eres tú? Sí yo creo todas Todas son esenciales Que te identifique así Que te haga una radiografía De tu vida De así Tata 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 Wow Sí Pues sí Hay algunas canciones Que de alguna De alguna forma Por ejemplo Los gustos que tiene el muchacho Que es una canción Que escribí yo Y la compuso obviamente Para gente como yo Y cuáles son los gustos Del muchacho Pues fíjate que mis gustos Por ejemplo Son bien básicos Bien dormir Bien comer Bien vivir Bien estar O sea siempre Mientras todos estemos bien Yo siento Yo siempre he sido así De esa manera de pensar Mientras todos estemos bien Yo estoy bien O sea me siento bien Entonces mis gustos Son bien básicos No soy nada batalloso Para la comida Soy una persona Que me encanta Comer de todo Y me acoplo A todos los sabores Definitivamente Y esa es como Matoñito Que no me acuerdo Andar arreglado Y vestido de la moda Jalar el norteño También la tambora Son los gustos Que tiene el muchacho Siempre se ve bien Acompañado Pura princesa Trae a su lado Pues el plebe Es muy enamorado Siempre anda tranquilo No es acelerado Y aunque es de parranda Es muy reservado Ay Dios mío Yo creo que a todos Nos queda A todos nos pasa De cierta forma No es saco de cualquiera Pero a todos nos queda Exactamente Otra canción Bueno pues ahorita Lo que andamos presentando Que es que es este Ni Dios lo quiera Ni Dios lo quiera Que tus labios Y mis labios Se volvieran a besar Ni Dios lo quiera Porque entre más me ruegues Menos me vas a importar No me volverá a pasar Oye Ni Dios lo quiera Que pase en la música De Toño Elizárraga Ni Dios lo quiera Que se terminen los sueños Que se termine la energía Que se termine el amor Por la música Así es Esta canción por ejemplo Se suman a A la lista de compositores Mi compadre Eden Muñoz Este Y Horacio Valencia Que son dos de los Compositores de la música mexicana Más allá de la música Del regional Sino de la música mexicana En general Que están dando mucho De qué hablar Y mucha gente dirá Sí pues Eden Muñoz Ahorita está pegando Desde el primer disco Él forma parte Desde mi carrera Este Como Como parte Del equipo De la composición Y sobre todo De una amistad Que Que nos une ya De más de 15 años Gracias a Dios Tengo la fortuna De tenerlo entre mis amigos Oye Toño ¿A quién te gustaría Darle una rola Pero no del género Regional mexicano? Wow Me gusta mucho Escribir Muchos géneros O sea Escribir para muchos géneros Ahorita he colaborado Con gente del rap Por ejemplo Que yo jamás pensé Hacer algo con Con alemán Con este Santa Fe clan Se acaba de hacer Un dueto Con ellos Yo creo ¿Pero tú compusiste la rola? Yo hice mi parte O sea Cada quien escribió Un poquito Y es como una colaboración De todos Padrísima Y es algo muy bonito No sé Hay artistas De otros países Me gustaría colaborar Por ejemplo Uno de mis máximos Exponentes Se me hace un sueño No imposible Pero sí Pero sí Con Juan Luis Guerra Por ejemplo Que es un artista Que admiro En todas las facetas ¿Él también es compositor? Es compositor También Así es Con Amaury Gutiérrez Hice algo Compusimos algo juntos Y no perdemos La oportunidad De saludarnos Y en un futuro Poder hacer algo juntos También son maestros Que al final del camino Yo les he aprendido mucho Digo A Amaury Tengo la fortuna Y la bendición De contarlo también Entre mis amistades Y de Y de estar siempre Uno pendiente De la carrera Del otro Siempre estamos ahí Echándonos porras Claro De alguna forma Oye Toño ¿Cómo se logra interpretar? Y no nada más cantar Porque vos para cantar Mira yo la tengo Pero Ponerle ese sentimiento A la letra Ponerle Esa vida A la música ¿Cómo se logra? Yo lo aprendí Ahorita lo estoy viendo Aquí de frente Yo lo aprendí Del maestro Juan Gabriel Juan Gabriel Era una persona Que vocalmente Estaba Súper dotado Pero Interpretativamente Era una persona Que con cada canción Igual también Me gusta mucho Lo que hace el Buki Lo que hacía Este José Alfredo O sea De mis máximos ídolos Pues obviamente Pedro Infante De mi tierra Allá De Sinaloa ¿Cuál tú sabes De Pedro Infante? Este Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso De Pedro ¿No has grabado nada De alguien de ellos? Sí Obviamente De De Del Buki Me han tocado Me han tocado Grabar música Hicimos un disco Con Banda Limón Homenaje A los Bukis Este Y en vivo Canto canciones De Juan Gabriel Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé Entonces Yo me voy A emborrachar Tráiganos el cristal Por favor Y la interpretación Que es lo que Para mí Es como Como el En todas las taquerías Es así como yo lo veo ¿No? En la comida Luego En todas las taquerías Vienen tacos ¿No? O sea De cierta forma Sí Pero Cada lugar Tiene un sazón diferente Aunque sean La compra en la carne En el mismo lugar Entonces Esa es la parte De la interpretación La parte de la interpretación Es lo que uno Como esencia Le deja A cada canción La sangre La carne La lágrima La alegría El grito Lo que cada uno Le va Va aderezando Eso es lo que nos hace Diferentes como artistas Entonces Yo siento que De alguna manera En lo personal Yo siempre Sufrí el ser Más intérprete Que cantante Porque como bien lo dices Para cantar Y afina O sea No cualquiera tampoco Pero Pero sí De alguna manera Es más sencillo Poder cantar Y afinarte En un teclado O en una guitarra O lo que sea Pero interpretar Por ejemplo Como José Alfredo Que era una persona Interprete Este Niófito En cuestión musical Y a la hora De interpretar Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están trayendo Ahora mi tequila Ya baja mi pensamiento O sea Elaboraba una película De tres minutos Era una película Era una locura Que hacía viajar Al otro lado Del puente De la piedra Michoacán O sea Yo escuchaba esa música Cuando era niño No sé Tantos Y decía Wow Este señor No sabía No entendía mucho De la música Ni del caminar Pero tengo la fortuna De conocer a Paloma Su hija Y compartir Y a través de ella O sea A través de los ojos De conocer a José Alfredo Yo no tuve la fortuna De conocerlo Pero a través de ella El escucharla hablar Y decir Pues obviamente Es la esencia De tus padres También hasta cierto Por supuesto Y me daba cuenta De si este señor Porque le preguntaron A ella Que Una vez Cuando fuimos Un homenaje A Guanajuato Oye Paloma Si tu papá No hubiese sido alcohólico Ahorita estuviera cumpliendo No sé Noventa y tantos años Dice ella Con los pantalones Que la caracterizan Si mi papá No hubiera sido borracho No hubiera sido José Alfredo Jiménez Exacto Y dije yo Wow Es cierto Me hubieran salido Estas buenas rolas Exactamente Entonces Definitivo Son Los íconos Y las referencias Que yo tengo Para la interpretación Es donde yo me voy Y me voy a esos lugares Donde siento que Puedo escucharlos a ellos Y de alguna manera Esa herencia Y esa Ese jugo Esa estructura Que ellos me heredaron A mí musicalmente hablando Puedo sacar un poquito De todo lo que Lo que fueron ellos Es meterlos a la licuadora Siempre les digo Toño Es meter a la licuadora A todos ellos Y el licuado Decir Esto soy yo Lo que aprendí De estos grandes El nombre de otra canción Que me digan loco Que me digan loco Que me digan cosas Para molestar No hace falta Que yo me defienda Si en tus brazos Olvida He aprendido a amar No importa que me digan loco Yo creo que en algún momento Te lo dijeron Cuando dijiste Con permiso me voy a la banda Con permiso me voy al mariachi Hasta la fecha Me gusta estar en esa parte De la locura Yo tengo una filosofía de vida Que la locura cura la locura La locura cura La locura cura La locura cura Entonces yo prefiero estar loco Y estar curado Y estar sano Y estar feliz Que estar preocupado Por cómo me veo Por cómo me siento Por cómo Si está bien lo que dije o no Yo soy esclavo de mis palabras Al final del camino O sea Creo que Uno Se defiende Con lo que Con lo que tiene que Tiene que tener coherencia Lo que uno piensa Lo que uno dice Lo que uno hace Hasta cierta forma Entonces Para mí no me importa Que la gente Digo Si a Jesús Que vino a poner paz Y amor a esta tierra Hasta la fecha Es ahora que siguen Hablando de él Cuánto y más Ya va de un ser humano Común y corriente Más corriente que común Oye me gustó esa frase La locura cura la locura La locura cura La locura cura Y así te vas Toda la vida Y así te vas No hay un distintivo Y un final Para ser locos Y ser felices Así es Nunca he visto Un loco triste No Yo no personal No 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 Obviamente que no Entonces ya te diste cuenta Que eres una figura pública Si 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 Soy una figura pública A veces eso es bueno A veces eso es bueno Porque obviamente Es a lo que me dedico Y siempre el aplauso A la gente El cariño A la gente Pero a veces te juega Hasta en contra A veces llega hasta Lastimar a gente Gente que te ama Y gente que no tiene La culpa de que tú Tú seas una figura pública Entonces si Si es un cuchillo De doble filo Y bueno Tratamos siempre De comportarnos A como lo hemos aprendido De los maestros Que nos dieron la oportunidad De pertenecer a sus agrupaciones Pero de alguna manera Hay cosas que uno No puede controlar Y ahora que Que existe esta situación De Los celulares De los celulares De los celulares De los celulares No inventes O sea De verdad Como ha cambiado la vida Como ha cambiado todo Si bien la música Se ha beneficiado Porque cuando A ti te tocó Comenzar en el espectáculo Llegaste con Un LP Llegaste con un CD Llegaste con un cassette Y a tocar puertas Y al radio Y a la tele Y a ver quién abría Y ahora no Ahora con un click La música se va Al mundo entero Si 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 Ahorita ya Se trabaja De una manera diferente Y nosotros Los artistas Que tenemos Este Ya tiempo en esto Tenemos que adaptarnos A las nuevas A las nuevas formas De hacer música Yo era de los que decían No yo voy a hacer Por año Un disco completo Y ya después dije No mejor voy a hacerlo Sencillo por sencillo Por sencillo Porque la música Me está exigiendo Que esa sea la fórmula Que es ahora Igual Yo sigo enamorado De los medios de comunicación Sigo enamorado De la idea De sentarme Y de vibrar Con la gente Que estaba alrededor Y conectar con el público Ahora que pasó Por ejemplo Pandemia Que nos tocó Hacer streaming Hiciste concierto En pandemia Yo te vi Pero la verdad Yo te vi Yo decía Si va a ser así Mejor no Mejor que no sea Porque la verdad No hay como Como el contacto El público Digo Era lo que teníamos No era lo que había Pero no era No era lo mismo No es lo mismo El ver a la gente Ahorita que veníamos Entrando por acá Que te bajan Oye Toma una foto Y esa parte No tiene el precio Realmente Yo por eso hago esto A mí no Yo no lo hago Por Ni por dinero Obviamente Ponemos Ponemos El pan en la mesa Gracias a toda la gente Que sacrifica Algo de su sueldo O algo de su trabajo Por pagar un boleto Gracias Porque gracias a ellos He podido mandar A mis hijos a la escuela Y he podido poner El pan en la mesa Pero sinceramente Yo lo hago Porque amo hacerlo O sea No me veo Haciendo otra cosa O sea No Cuando pasó Esta situación Yo decía Bueno ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces si yo Soy cantante ¿Cómo voy a suplir Esa parte? ¿Cómo voy a llenar Mi alma? Cantándole a la gente Si no puedo ni siquiera Ver a mis papás O no puedo ver a mi familia No puedo estar en contacto Con la gente Que amo Y que quiero abrazar Entonces si fue algo El que nosotros Hemos sobrevivido Esto tenemos que estar Muy agradecidos Porque sinceramente A mí en lo personal Me pegó cerca Con amigos Con compañeros Y pero bueno Al final del camino Creo que Nos vino a enseñar Que debemos entender Que este planeta Hay que cuidarlo Así es Hay que cuidarnos Hay que cuidar la música Hay que cuidar gente Como tú Gracias Que escribe de esa manera Tan sensacional Y canta Con ese sentimiento Y con esa intención Tan padre Toño Que te ha valido Tantos años De trayectoria musical Muchas felicidades Muchísimas gracias La verdad Y si Dios quiere Muchos años más Sí primeramente Claro Sí Él es el que dirige La orquesta El mío Es el camino Cuánta cosa Con platicar Con usted Cuánta música Tan bonita Nos ha regalado Todo este tiempo Y yo quiero Que le digas Al público Dónde te siguen En las redes sociales Qué canción Me tengo Tengo que aprender Porque ya la tengo De tarea Y ojalá Que pronto Tenga oportunidad De irme a bailar Contigo en un concierto Claro que sí Me encantaría Me encantaría Invitarte Invitar a todo el auditorio Visiten mis redes sociales Estoy en todas las redes sociales Como Toño Lizárraga Todas las que están verificadas Ahí estamos Este 24 7 Siempre subiendo historias Aquí traemos Por ejemplo Iván Que es el que me ayuda Por ahí Estar documentando Todo lo que andamos haciendo Fechas Discografías Fotografías Absolutamente Todo 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 lo que andamos haciendo Para que estén bien pendientes Este De dónde estuvimos De dónde vamos a estar Y Y todo lo que quieran saber De nosotros Ahí está documentado El 100% ¿Y cuál me tengo que aprender? Tienes que aprenderte La de la de me pegó la gana Yo creo Y la nueva que es Ni Dios lo quiera Porque esas Este Definitivamente Cuando vayas al show Tienes que cantarlas Pero que se hinche la vena Aquí de este lado Para que se vea Que hay pasión Pues me pegó la gana Me cae muy bien Y ni Dios lo quiera También Por supuesto Apúntalas por favor Para que la comparta Para que la cante Para que se aprenda la letra Para que la dedique Exacto Sí Nomás que nos la dedique a nosotros Espero que no nos toque Como nos la dedique a nosotros Pero Pero sí Son canciones que de alguna manera Nos quedaron Nos quedan O nos van a quedar Nos quedaran Yo creo que Al final del camino La música es Es el soundtrack de la vida De cada uno de nosotros El soundtrack de la vida Muchísimas gracias Toño Lizardo Gracias a ti Te gustó perderte en el laberinto Claro que sí Muchas gracias Es un laberinto Muy interesante Y muy bonito Gracias por tu tiempo Que es lo más valioso Que un ser humano puede tener Y a todos ustedes Por su cariño Por el apoyo que nos han dado Te queda un pendiente Próximamente Quiero un fotodisco Antonio Lizardo Sí Claro que sí Porque cassette seguro Si hay Bueno yo empecé No pero con la banda Ah sí Con la banda Sí hay uno ahí Debe de ver Ahorita te vas a buscar Y te vas a encontrar ahí Muchísimas gracias Gracias Muchas felicidades Muchísimas gracias Él es Toño Lizárraga Yo soy Karina Hernández ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Este es El laberinto De los famosos Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!